Realmente no se necesita mucho para descansar y pasarlo bien. No es necesario grandes hoteles, discoteques o restaurantes. Hay quienes solo necesitan aguas calmas y cristalinas, mucho sol y ganas de entretenerse. Todo eso está en una hermosa bahía, Juan López. A no más de 30 kilómetros de Antofagasta, esta playa es un verdadero tesoro para los antofagastinos. Sus atractivos son evidentes. Es difícil encontrar otro lugar en Chile donde el agua sea más limpia y cristalina que aquí. La pesca y la marisquería son las actividades más difundidas y un abastecedor inagotable para los hambrientos turistas que buscan las delicias del mar. Aunque la mayoría de los visitantes de Juan López tienen casa aquí o vienen solo por el día, hay también donde hospedarse. Uno de estos lugares y quizás el más famoso es la hostería Sandocán. Funciona hace 23 años y cobra solamente 6.500 pesos la noche por persona. Ya sabe, si no quiere mucho ruido ni gentío y si realmente quiere descansar, nadar y tomar sol, Juan López en la segunda región es la decisión más acertada.